agrícola oriental. Ven, asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo. Menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento. Removilice. Clínica para el tratamiento de piojos y liendres. Muy buenas tardes. Y pues bueno, el día de hoy estamos muy bien acompañadas de... No nos dejemos a Scarlett de afuera. De tres chicas guapas. Hola Scarlett, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bien, muchas gracias. No, es porque la cámara no se ve, pero sí. Sí la vi con ojos de odio. Pero sí, tiene razón, estamos muy bien acompañadas por dos hermosas muchachas. Es Dulceda y Uruapan. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias. Y pues bueno, como ustedes vieron, el programa de hoy se trata acerca de... Que los abuelitos se adoptan y se adaptan. Porque mucha gente tiene miedo... Hola Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Déjame decirles, contarles un poquito de la historia antes de platicar bien del tema. A Dulce la conocí porque ella me solicitó en adopción a Uruapan. Uruapan es una perreta que llegó conmigo, ya es una perra de... Estaba diciendo que su veterinario le calcula... Digo, no sabemos la edad exacta, pero por sus huesos y sus dientes y cosas por el estilo, más o menos anda entre 12, 12, 13 añitos, por ahí así. O sea, ya es una perra pues viejita, ya es una perra abuelita. Ya inclusive nos decías que casi no trae dientes, ya verdad, ya no... De por sí, desde que te la entregué, ya no tenía muchos dientes. Entonces ha perdido dientes porque le hicieron también su limpieza. Su profilaxis. Ajá, entonces ha perdido dientes. Ya también trae un poquito de problemas de cataratas en sus ojos. De corazón. Digo, problemas de corazón porque ya está abuelita. Pero ella llegó conmigo y yo la puse en adopción, pero yo dije... O sea, yo sé que los abuelitos no se van. Pero no nada más se fue Uruapan, no nada más Uruapan encontró familia. Y digo, no nada más porque después llegó otro abuelito, Tata, también un abuelito ya de... ¿Cómo cuántos años de cálcula la Tata? Como 10 años igual en promedio, porque incluso Tata ya no ve del ojo izquierdo, ya está definitivo, ya está... Ya no puedo ver, ya no ve del ojito izquierdo. Entonces, fíjense, Tata también es un perro de talla chica, que también ya es un abuelito, o sea, que no nada más Dulce me adoptó a uno, sí me adoptó a dos. Entonces, por eso es que la invitamos el día de hoy, porque mucha gente tiene miedo, y no me dejarán mentir aquí las dos, de adoptar perros abuelitos. Porque ponen de pretexto de que se van a morir pronto, de que ya no se adaptan a la familia, de que ya no aprenden. Son muy sedentarios, muy, muy, muy sedentarios, que nada más van a llegar a dormir y eso es lo único que van a hacer. Así es, y por eso es que invitamos a Dulce. Nosotros hemos estado hablando acerca de los abuelitos, pero pues queremos que alguien que tiene dos abuelitos y que adoptó dos abuelitos, les diga de viva voz que los abuelitos son adoptables y son adaptables, ¿no? Porque se adaptaron perfectamente a tu manada. Así es, se adaptaron muy bien. Sí, sí se escuchaba, porque lo que pasa es que como tiene a Uruguapan, por eso no se acerca mucho, pero… El único cuidado que tuve que tener cuando… dentro de los cuidados que tuve que implementar en casa cuando llegó Uruguapan, pues como no lo conocían, y al final es una manada de cinco perritos más, ya muy bien conformada, lo único que yo decía era tener muy pendiente de cómo la fueran a recibir, pero los anemanitos nos enseñan y nos dan unas lecciones de vida extraordinarias a nosotros como humanos, porque siendo que nunca se conocieron, no pasaron de dos, tres días y la adaptación se fue dando muy gradualmente, y compartieron desde cama, desde tazones, desde juegos, desde espacios, mucho depende de nosotros, que los integremos y que no los aislemos, y eso nos ayuda mucho a nosotros mismos y a ellos como manada, para no quitarles ese instinto que tienen de perrito, no decir, ay pobrecito, es el más chiquito, es el sufridito, el que sufrió, lo voy a aislar y lo voy a hiper consentir, porque lejos de ayudarles, les hacemos un daño a ellos, y al equilibrio de la manada, porque ellos mismos se encuentran un lugar en la manada, y ellos mismos se dan a respetar también. Sí, y miren que esta viejita, yo les he platicado mucho acerca de un boxer que recogimos, al cual le puse Revilla Gijedo, para mí ya era un boxer abuelito, y Revilla Gijedo ya en sus últimos días, pues ya él ya no veía, pero en sus últimos días buscaba a la compañía, y los demás con los que estaba eran con cachorros, y la única que le hizo aquí fuerte fue Urapaño, no sé si porque también era abuelita, pero imagínense este pedacito, está chiquitita, ustedes la están viendo ahí en pantalla, es un animal de tamaño muy chiquito, y Revilla Gijedo, un boxer bastante grande, pues ahí se hacía en compañía, ya se está durmiendo, se hacía en compañía los dos, ella le dio mucha paz, mucha paz a Revilla Gijedo, pero Revilla Gijedo lloraba mucho en las noches, cuando empezó ella a dormirse con él, él sabía que ahí tenía su pedacito ahí junto con él, y yo creo que se sentía acompañado porque dejó de llorar, que el día que murió Revilla Gijedo, murió ya de viejito ahí en casa, les platicaba yo a ellas, que el día que murió Uruapa no me dejaba retirar, ahí acostaba junto a él y me aventaba la mordida, así que quería yo quitarle al perro, pero como le dije, pues mamacita te lo tengo que quitar, no te lo puedo dejar ahí, pero hasta eso defendí a Uruapán. ¿Y estos son los primeros perritos de edad que has adoptado, o previamente ya habías adoptado perros, pues ya abuelitos? Deja que yo le platique, antes de que ella nos termine de contar, ella me contactó porque ella tenía una perrita todavía más viejita que Uruapán, y quería Uruapán para compañera de la otra abuelita, porque sus perros son más jóvenes, digo, no son cachorros, pero sí son perros jóvenes, de energía alta, obviamente. Entonces tenía una abuelita que todavía Uruapán la conoció, digo, ya desafortunadamente esa abuelita ya falleció, pero viejita, 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 este, que por eso fue que llegó Uruapán a esa manada, porque iba a ser la compañera de la otra abuelita. Pero ella sí no supe si la adoptaste o cómo estuvo. A Sheila la adopté también, todos mis perritos son de adopción o de rescate. A Sheila la encontré en internet y me hicieron la visita a domicilio, pero me dijeron así con la cuestión de que te vamos a ir a visitar a casa, pero realmente nunca lo hicieron. Fue una sola entrega. Yo, la primera vez yo llevé a Sheila y a Chispa, yo solo tenía dos perritas, Sheila y Chispa, a la veterinaria donde estaba, perdón, a Chispa y a Kimberly. Tenía otras dos perritas, Chispa y Kimberly. Fuimos a ver a Sheila para ver si se iban a llevar bien. Sí se llevaron bien en la veterinaria. Después las personas me dieron una visita a domicilio como a los 15 días y fueron a ver en dónde iban a vivir y con quién iba a convivir. Y se cayeron muy bien, se quedó en la casa Sheila. Sí he tenido en historia de vida varias perritas, gracias a Dios. ¿Y de cuáles años llegó Sheila contigo? Sheila de haber llegado como a los 9 años, más o menos ya grandecita, también ya era grande. Incluso Sheila llegó con muchos, ¿cómo le llaman estos que le salen? Verruguitas, muchísimas verruguitas. Llegó como con 20 verruguitas en todo su cuerpecito y la carita, los ojitos. Y de ahí me dijeron, un perrito mayor es cuando ya le empiezan a salir las verruguitas. Y más la edad, la edad y el tamaño, el tamaño que tiene. Pero fueron pasando los años, yo me voy a trabajar y después al final. Lo que sí procuro, pues si ya es más viejito, pues dejarlo adentro de la casa, por las inclemencias del tiempo, que hace mucho calor, hace mucho frío. Pues yo siento que son como un abuelito humano, ¿no? Igual pues hay que tenerle sus cuidados en ese sentido, ¿no? No aislarlo, pero sí protegerlo de las inclemencias del tiempo si uno no está en casa, ¿no? Y ya le dejaba, ¿por qué? Porque ella necesita ya no tanto alboroto de los otros perritos que ya están más jóvenes, los otros que tendrán unos 5 o 6 años. Están entre los 5 a los 9 años en promedio los demás que tengo. Y Sheila ya no convivía tanto porque ya llegaban y le pegaban y se enojaba. Era como una viejita, así como... No me lastime, no me peguen y con justificar razón. Y después, Sheila, pues ya necesitaba una compañerita, que fue cuando contacté a Karenita. Y entonces ya eran las dos viejitas. Le digo a la veterinaria porque la primera que llegó a la casa, pues fue a su consulta de veterinaria. Y el papá de la veterinaria me decía, a mí se me hacen que son como dos abuelitas y se ponen a tejer en el tiempo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué vas a tejer? ¿Qué puntada estás haciendo, no? Y esos son los viejitos que he tenido, sí. Pero en casa hemos tenido varios, varios viejitos. Otro chiquito, que ese me acuerdo mucho que me lo encontré, yo iba circulando sobre la viga y rodó fusible, avenidas muy cerca de mi casa. Y ese perrito me lo encontré porque yo iba circulando y de repente vi un peluche tirado, un peluche gigante. Y fue un 6 de enero, un día de reyes. Yo dije, ay, pues a quién se le habrá caído un peluche. Porque yo veía un peluche grandote. Pero cuando, es mi sorpresa que voy dando la vuelta y le echo los faros, pues al peluche, porque yo iba a dar la vuelta, no era un peluche, era un perrito. Era un perro, pero ya muy grande, era como del talla, como si fuera un pastor alemán. Pero grande, era muy grande ese perrito. Y ese perrito, así como está, me, yo me, imprudente que es uno a veces, ¿no? Por el amor a los perritos. Entonces, me crucé en la avenida, porque si no se iban a venir los carros enfrente y lo iban a atropellar, porque a los carros no les importa. Y lo iban a atropellar y yo lo protegí con el carro. Y lo empiezo a recoger, lo empiezo, me empiezo a acercar y hay gente que te ayuda, hay gente que no te ayuda. Hubo una persona que dice, ay, dice, es suyo, ¿lo conoce? Le dije, no, no es mío. Le dije, pero es por humanidad, señor. Y casi, casi le digo, quíteme, porque no me estorbe, ¿no? Espéreme, porque ya necesita moverlo. Y yo solita, como pude, pues a moverlo, ¿no? Y lo subí al carro y vámonos. Pues ese perrito igual estaba infestado de garrapatas. Estaba lleno de, como de estas, este, rastras, de rastras, oleapopó. Era un ancianito muy, muy, muy malito. Me lo llevé con la doctora Janet, justamente la doctora que es la veterinaria de mis perritos, Janet Rosas. Ella me lo sacó adelante, me lo estabilizó. Y ese perrito, ya después le tomamos análisis de clínicos, tuvo, tenía cáncer, tenía cáncer en su glándula tiroides y en su próstata, porque tenía unas bolas muy grandes. Pero, pues bueno, bendito sea Dios, llegó a mi vida, me rescató, porque dicen que nos rescatan ellos. Y vivió con nosotros seis meses, nada más porque ya está invadido del cáncer. Pero conoció lo que me decían, pues es que parece mentira, y me dijo la doctora Janet, los perritos son muy inteligentes, son muy sabios. Él incluso ya estaba cansado, se dejó, casi, casi ya se estaba derrotando y se cayó en la mitad de la avenida, pues para que ya, ya se muriera. Pero, pues no, llegamos nosotros y nos rescató a nosotros. Y con nosotros vivió seis meses, a ese perrito le pusimos Chapatín, porque pues la tenía que tener un nombre de viejito, Chapatín. Estuvo con nuestros seis meses Chapatín. Ella, este, dulces como yo, le gustan los mayores. Sí. La cantamos las dos, a nosotros nos gustan los mayores. Sí, porque me dijeron, ¿lo quieres dormir o le quieres dar calidad de vida? Le dije, mira, si se puede darle calidad de vida, ¿por qué no que conozca el calor de un hogar? Y que sepa lo que es dormir apapachado, dormir en el frío, acobijado, y que sepa lo que es tener compañía perruna. Y también lo aceptaron perfectamente bien en la manada, mis chaparritas. Sí, eso es algo que, este, porque primero llegó Uruapan con Sheila, digo, no sé cuánto tiempo estuvieron juntas, porque no fue mucho. No fue mucho, fueron como, como siete meses. Sí, después lamentablemente, este, Sheila murió, porque estaba más viejita, ya era más viejita. Este, Sheila murió, y luego fue cuando apareció Tata, y ella me dijo, pues, ¿cómo ves? Y yo encantado de la vida. Cuando la primera vez que le di a Uruapan, yo la subí en mis redes sociales, que habíamos dado una adopción a Uruapan, y mostré que no era, no iba a ser única en la familia, sino que tenía una, pues, una manada, ¿no? Una manada que le iba a cobijar, me acuerdo mucho que, ah, cómo me criticaron, porque me decían, que no se le hacía, no se me hacía sospechoso que tuviera tantos perros. Déjame, te platico, Scarlett, y a ustedes que nos están viendo, que yo cuando, ella me pidió a Tata, yo sin dudarlo se lo di. Y el día que llevé a Uruapan, ella me enseñó, no nada más el espacio donde iba a vivir Uruapan, sino me sacó todos los carnets de sus perritos, que ahí los tenía todos acomodados, todos los carnets de sus perritos, y les digo yo que parece como álbum de estampitas cuando uno los llena, todo lleno de estampitas de las vacunas, que de la rabia, que de esto, que del otro, pero así todo lleno, todo lleno, creo que nunca había visto yo un carnet de vacunación con tantas estampitas como las de los perros. Digo, obviamente, pues ya son perritos mayores, y este, y pues son sus vacunas anuales, ¿no? Pero eso a mí me daba confianza de entregarle a una abuelita, porque yo sabía que finalmente Uruapan había llegado a una buena casa, un buen hogar, y después Tata, y no me equivoqué, cuando llegó Uruapan, lo primero que le mandó a hacer fueron estudios para ver cómo iba a estar, cómo estaba Uruapan. Entonces, este, digo, ya Uruapan había pasado conmigo su cuarentena, ya se había esterilizado, se había operado de problemas que traía en sus glándulas mamarias, o sea, ya, en el sentido de yo entregarle a una perra enferma, no, pero ella todavía se aseguró de cómo iba a estar, sobre todo porque, pues, ya es una perrita ancianita, ¿no? Entonces, ella quería saber si necesitaba algún cuidado o algún medicamento especial. Digo, a lo mejor como dueño o como persona que quiera adoptar un perro ancianito, pues a lo mejor ese es el gasto extra que se tiene que hacer. El hecho de mandarle a hacer unos estudios en general para ver cómo está y si hay que ayudarle, ya sea con el corazón, con los riñones, con algo, ¿no? Porque ya, pues, el cuerpo de un perrito viejito, pues, no es lo mismo que de un perro joven. Claro. Por ejemplo, Uruapan ya está comiendo alimento para corazón, para ayudarle un poquito a su corazón. Ahorita estamos en la etapa de la mitad y mitad de alimento. El alimento que siempre come, ya se lo estoy mediando con un alimento cardíaco que es para su corazón. Es eso, pero en realidad, ¿qué implica tanto? Es una chaparrita que está chiquita, pues, que consumirá un, ni cien gramos del alimento del cardíaco en realidad, porque consume la mañana y en la noche. Lo mismo que trata, entonces, es eso lo que me, dentro del compromiso que yo adquiero es eso, ¿no? Y como son dos abuelitos en casa, los dos abuelitos están con la misma alimentación. Y la recibieron bien, gracias a Dios. Este, entonces, bueno, nos comentas que ya tenías o tienes perros jóvenes cuando llegó, este, Uruapan y luego Tata. Tata. ¿Cómo fue la dinámica entre, entre los, entre la manadita y la otra? ¿Cómo se acoplaron tanto tus perros jóvenes a, a los nuevos integrantes ya de edad? Bueno, primero, las primeras noches, como ellos duermen junto, duermen dentro de casa, porque ahí sí yo digo, es mi pensamiento, ¿no? Que si han vivido tantas, tantas, toda su vida en la calle, pues mínimo, pues que duerman en algo ya bajo techo, ¿no? Duermen en casa, pero suelto, se puede decir, en una pieza para ellos, que es un pasillo previo a mi recama, en realidad, pero yo les pongo unos límites nada más para, de acceso, ¿no? Ajá. Y lo único que hago es sí separarlos en la noche, porque digo, no me vayan a dar un susto, y sobre todo a ellos, les pongo una, una reja que he adaptado para que ellas duerman aparte en la noche. Así durmieron las primeras noches, Uruapan con Sheila. Y todos los demás eran, pues, juntos, ¿no? Estaban, pero se veían, no los estoy aislando, sino se ven por la rejita. Una vez que falleció Sheila, ah, bueno, pero perdón, este, pasando tres días, entonces ya ahí fue la prueba de fuego, bueno, los voy a dejar juntos, y esa primera noche sí yo estoy ahí cabeceando para ver que no se vayan a morder, o que no, y como están a la puerta de mi recámara, estoy a la vista, ¿no? De ellos, estoy a las vivas, ¿no? De cualquier cosa, cualquier groñidito, yo sí estaba así como, quizás soy un poquito nerviosa en ese sentido, ¿no? Pero me ha resultado, al final, digo, no pasa más de que sea un fin de semana y porque yo así lo decidí, ¿no? Porque otro diría, ay, que se acomoden, ¿no? Pero realmente ellos me enseñan que ellos mismos se buscan un lugar dentro de la jerarquía, se acomoda una jerarquía en la manada. Cierto es que como están llegando al último, los otros como que dicen, bueno, si nosotros somos los kilos que vivimos en esta casa y te estamos dando bienvenida, pero aún así nunca los han agredido, así de que, ay, los voy a morder. De repente les daban así sus, sus compromisos que voy a comer de tu comida, y yo, entonces yo ahí entraba, ahí, hasta ahí entraba yo, y les decía, a ver, a ver, déjala comer. Como hoy día, ahorita, yo les digo, a ver, déjen comer a su hermana, todos los demás comen, conforme van comiendo los voy pasando en un corralito que le llamo, pero se siguen viendo. Hasta que ellos se sientan incluso, yo creo o siento, quiero pensar que ellos se dan cuenta que uno les da esa tensión, el que pueden terminar su comida con calma, ¿no? Porque empezaban a comer con mucha, sobre todo tata al principio, comía, 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 como para que los demás no se lo quitaran. Y yo, a ver, tranquilo, tata, nadie te lo va a quitar con calmita. Entonces ya veía que los otros se pasaban del otro lado, y ahora tata ya hace lo que los otros, la única, la única que termina. Ajá, vea, ya lo viste, termina Urapa, sigue comiendo, todos los demás ya terminaron menos Urapa. Y entonces ya tata le habló la rejita, le digo, a ver, tata, pásate con tus hermanas, y ya solito se va pasando, ¿verdad? Ya, que se quedan sentaditos esperando. Aprendió la dinámica, entonces se pasan del otro lado y ya se queda viendo cómo está terminando Urapa. Y mientras Urapa me queda viendo así como que sigo comiendo, sí, te sigo comiendo. Por eso quiero pensar que ellos sienten esa tensión, ¿no? Entonces la adaptación entre ellos mismos se la dan. Y sí aprenden, porque aprendió toda la dinámica. Y créanme que fue gradual. Primero, como que siento que los perros son muchos de observar, y para ver cómo trabajo hasta yo como una integrante más de la manada, ¿no? Al parecer, según lo que entiendo, uno es el líder de la manada, ¿no? Pero cómo los diriges o cómo los orientas. Porque después llegó un momento que dije, a ver, lo voy a intentar, a ver si tata lo hace. Entonces yo antes lo empujaba así con la mano y como que se resistía. Y decía, pues, ¿por qué? ¿De qué se trata? No entendía. Hasta que yo lo asocié. El mover la reja y acercarme la mano a sus pompis. Y ella dijo, ah, ¿quieres que me pase para allá? Así como que, pues, enséñame, ¿no? Y ahora ya no me le quito la reja y ya solito se va caminando. Y se mete, se mete con los demás para que Europa termine de comer junto con Chispa. Sí, o sea, esa es otra cosa. Que mucha gente cree que un perro adulto y luego un perro viejito llegan con mañas. Y pues, no, o sea, sí, a lo mejor traen hábitos, a lo mejor malos hábitos, pero se pueden corregir, ¿no? O sea, se pueden corregir sin problema alguno. Y también, o sea, mucha gente cree que ya a su edad no se adaptan ni aprenden. Y sin embargo, digo, conmigo yo nunca la traje así muy pegada, pero sí la cuidaba yo porque era la más chiquita, la viejita y demás. Pero pues, mírenla, ahí está súper bien adaptada con su nueva, su nuevo humano y se adaptó súper bien al resto de la manada. Ustedes la ven ahorita, luego ya me manda muchos videos de cómo está con el resto de la manada. Como si nada, tiene en la parte de arriba un espacio muy amplio donde ellos pueden jugar. Ahí anda con ellos, con todos. Y después, tata, se integró y de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nuestro objetivo es que ustedes, como radioescuchas, se den cuenta que adoptar a un abuelito, pues, o sea, sí vale la pena. A lo mejor sí, no les va a vivir los 15 años que ustedes podrían esperar, pero los 2, 3 años que ustedes lo gocen, pues, es hasta un privilegio, ¿no? Tener a un viejito en casa. Así es, y sobre todo que de todo corazón, y la verdad no es porque están aquí presentes, chicas, pero sobre todo que Scarlett, yo no tenía oportunidad de adoptar perritos de Scarlett, pero sí de Querenita. Son perritos que entregan muy estables, están equilibrados mentalmente, de tanatología ellas conocen porque la experiencia se los ha ido dando poco a poquito, y son perritos equilibrados, que no te llegan y te desequilibran toda una manada. Como que ya van dirigidos, ya están sanos mentalmente los perritos, y ellos cuando dicen, ya se puede, van en adopciones porque ya están rehabilitados, son perritos equilibrados. Muchas gracias. Sí, y que mejor esté. Sí, de verdad, yo lo sé, y yo sé que es un amor que ustedes dan, el tiempo completo que ustedes dan, y yo siempre les he dicho, para mí, admiración para ustedes, ¿no? Y ahora pues les agradezco mucho la invitación, yo estoy así como al pendiente ahora de que se van a tratar los programas, y es un honor estar aquí, de verdad, muchas gracias. Y eso cuenta mucho, entonces, anímense, anímense para que hagan una adopción, porque van a ser perritos muy, muy equilibrados. Sí, y sobre todo de adopción de abuelitos, no le nieguen la oportunidad a un perro o a un gato viejito de tener una familia, de como decía Dulceda, que conozca, o Dulce, que conozca sus últimos años, lo que es ser parte de una familia, ¿no? Digo, porque a lo mejor tuvo familia, pero una familia ingrata que los dejó salir o los desechó cuando sean abuelitos, pero pues por lo menos que tengan un final feliz. Y miren, déjenme decirles que, digo, Uruapan no es así, yo creo que si Dulce la sigue cuidando como está, pues Uruapan puede vivirle fácil otros ocho añitos más, porque está ya chica y su longevidad es un poquito más amplia, pero está súper repuesta. Digo, yo sé que yo se le entregue bien, pero pues ahorita está súper bien, no es lo mismo estar con cinco, con seis, que estar con treinta, o sea, no, no, obviamente no es lo mismo. Uruapan está súper bien. Muchas gracias, gracias querida. Digo, y Tata, ni se diga, también Tata, otro abuelito que inclusive a él lo encontré y parece que venía como macheteado, pero no, era una quemadura, ya nos dijo su veterinaria que es más bien una cicatriz de una quemadura y ahorita ya está casi cubierto de pelo, ya nada más es un triangulito lo que le quedó, que ya nos dijo también la veterinaria que no, la doctora Janet, que ya ese cicatriz, o sea, ya va a ser cicatriz, ya no se le va a cubrir de pelo, pero igual está súper repuesto el chaparrito. Y yo creo que también aquí sería bueno recalcar, digo, bueno, el tema es sobre cómo los abuelitos se adaptan a nuestro estilo de vida, pero también es importante recalcar, por ejemplo, en el caso de Uruapan, algunos de los problemas que tenía cuando llegó contigo fue porque previamente no la habían esterilizado y no la habían dado una buena calidad de salud, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen un perro, un gato y saben que la responsabilidad es de aquí hasta que se muera su perrito, su gatito, pues también eviten cosas que les pueden pasar, por ejemplo, esterilicen desde antes, hay muchos perritos que ya empiezan con problemas de próstata que se pueden haber evitado si se esterilizan, problemas de los dientitos que se pueden haber evitado si ustedes cuidan sus dientitos. Entonces, si bien muchas razas son muy longevas en el caso de Uruapan, pero sí lo importante no es que lleguen a longevas, sino que lleguen bien, que lleguen en buenas condiciones. Y está más que claro que estando bien cuidados, amados, en una manada estable, pues ahí están los resultados. Porque de hecho, la otra que nos fuimos a comprar un juguito y la señora de los juguitos no creía a la edad de Uruapan. Entonces, imagínense cómo está cuidada esta perrita. Sí, 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 sí. Y tienes mucha razón. Yo tengo una amiga angélica que tiene a princesa, una perrita también de esta raza, nada más que es estándar, bueno, sí, un poquito más grande. Y también ya es una perrita abuelita, pero tú la ves y ni parece, o sea, ya creo que tiene, no sé si 12 o 13 años y parece una chamaca como de 3, 4 años. Entonces, pero porque igual ha tenido una muy buena calidad de salud. Entonces, sí, si ustedes tienen, inclusive si ustedes tienen un perro joven, pues empiecen a ver por él para que no, para que llegue a una buena edad y no sea tan complicado su cuidado. Y esa es otra cosa que queremos que nos platiques, porque mucha gente eso cree, que también los abuelitos requieren muchos cuidados. Y pues no, realmente no son de mucho cuidado, es como cualquier perro, ¿no? O sea, digo, en este caso ahorita, pues sí, ya estás con un alimento especial, pero es más bien que para remediar, para prevenir que siga avanzando cuestiones propias de la salud, digo, de la edad. Así es. Bueno, por ejemplo, la intervención que tuvo Uruapan, que fue como a los quizás dos o tres veces que llegó conmigo, no recuerdo cuándo te lo mandé, Karenita, le hicieron una limpieza dental, porque yo notaba en Uruapan como un poquito de mal olor en su hocico. Y yo dije, ay no, esto ya no es normal, no, no me gustaba. Y dije, no, algo tiene. Y bueno, ya dentro de las revisiones que tiene con su veterinaria, me dijo, mira, le podemos hacer una limpieza dental, porque con el alimento blando se les van quedando como masitas en los dientes y en las encías, y eso puede provocar infecciones al grado de que va directamente a torrente sanguíneo y hay una contaminación ya, pues, de la sangre. Y eso, imagínate, pues ya es una enfermedad que ya no la puedes detener, pues ya se vienen con mucho más complicaciones. Entonces, pues mejor prevenirlo, ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta, cuando ya después de que tuvo la profilaxis, me parece que se llama, tuvo esa limpieza, ya fue cuando se le cayeron otros dos colmillitos que tenía, pero porque ya los tenía muy sueltitos. Sí, ya casi llegó sin dientes conmigo. Cuando ya el tiempo que estuvo en la calle, o la mala calidad de vida que tuvo, no lo sabemos, pues se le provocó que se le fueran cayendo los dientecitos. Pero estos dos últimos que tiene, pues ya son los, sus dientes súper poderosos, porque con esas masticas, sus croquetitas, que comen sus croquetitas más. Sus dientes súper poderosos, eso me gustó. Sus croquetitas más duras que secas, que más secas que aguaditas, así como que, y hasta escucho que la estruena con sus dientitos y pues fortalecerse un poquito su mandíbula, ¿no? Sí, y eso yo creo que eso… Y comer bien, ¿eh? Comer bien. Digo, conmigo comía muy bien y aquí… Y así como que ya quiero comer, ya quiero comer, o sea, me refiero a que tiene esa vitalidad y esa alegría de que va a comer y pues qué mayor regalo, y esa es la recompensa que te da, ¿no? De verla contenta que va a comer y hasta como que baila, ¿no? Cuando va a comer y escucho sus croquetitas, le digo que son sus cacahuatitas, sus croquetitas, ¿no? Por eso, por lo mismo comer, es la última que termina de comer, pero es lo que yo les digo, no importa, tú come a tu ritmo, digo, y a los otros hermanos, digo, espérense que termine Europa, y Europa no está con sus dos colmillitos. Pero esa limpieza que se le hizo fue para prever a futuro alguna otra enfermedad, ¿no? Así es. Para provocar, pues, daño a su salud. Sí, digo, y por ejemplo, cuidados así como que extra de tus demás perros, pues a lo mejor ponerles un suetercito, porque como tú bien dices, ya están muy viejitos y no tienen, no regulan mucho tu temperatura. A lo mejor, no sé, bueno, en este caso ya mencionabas un alimento especial para su corazón, pero no es propiamente porque esté ahorita enferma del corazón, sino para prevenir por las cuestiones de su edad, ¿no? Pero así, algún tratamiento o algún cuidado que digas, ay, me complicó toda la existencia tener a los abuelitos. Y un gasto así exorbitante, ¿no? Porque en realidad eso, cuando está durmiendo, cuando duerme muy profundamente, como que ronronea. Yo le preguntaba a la veterinaria, ¿por qué es eso? Entonces ya la revisa, dice, empieza con un pequeño soplo en su corazón, y pues ellos conocen, ¿no? Dentro de las cavidades del corazoncito, ya me dijo, Europa, como todo perrito mayor, empieza con problemas cardíacos. Entonces, si vamos a meterle este alimento, si lo puedes meter, y ahora que Tata también… Son perritos sanos, pero hay que atenderle sus… Quienes darle mantenimiento a su cuerpo. Enfermedades de la edad natural. Entonces, Tata, por ejemplo, el otro hace como un mes, tuvo una pequeña crisis de… Como una convulsión, que dice, ay, ¿qué le pasó a Tata? Como uno, como persona, sientes que te mareas y te caes, ¿no? Algo así le pasó así a Tata. Yo dije, no, pues, se tropezó, algo le pasó. Porque también no hay que decir, ay, ¿qué le pasó? Sino que hay que observarlos, ¿no? Lo volvió a suceder como a la semana, pero entonces yo estaba ahí presente, y yo dije, no, eso ya no me gustó. Lo llevé con la doctora Janet, y me dijo, sí, es que Tata, pues, hay que entenderlo. Me decía, se hace cuenta que le dio como si fuera un… una pequeña convulsión, pero tiene que ver ya un poquito con su… con sus neuronas, ¿no? Su cerebro, pues, es la edad cualquiera. Entonces, a Tata le empezamos a introducir el alimento cárdeo también, sin necesidad todavía, sino que es para prevenir, porque Sheila lo está consumiendo. Ahora, para Tata, entró a una terapia neural, que no es nada, nada cara con respecto a los beneficios que va a tener. Es una terapia bastante accesible. Tuvo dos sesiones de… fueron dos sesiones ya de terapia neural, y hace 15 días que ya no presenta ningún tipo de… Crisis. Crisis, Tata, entonces. Y lo que me… a mí me admira es la fortaleza que ellos tienen, porque a pesar de que le pasaba, como que… Ay, me tropecé, me caí. Y ya se paraba, como que decía, me sacudo, aquí no pasó nada, y comía normal, decía, uy, ¿qué le pasó? Eso es lo que a mí me sorprende, que digo, bueno, Tata está bien porque tiene calidad de vida. Es viejito, sí. Hay que atenderlo. Atendiéndole las cosas, yo creo que no se agravan, no se agravan las enfermedades, se atienden en el momento. Y Tata está… es como un juvenil, un quinceañero. Bueno, ahora Tata, les digo que… yo les decía que ellos buscan un lugar en la manada. Cuando yo lo saco en la mañana, Tata pasa entre todos, con permiso, con permiso, con permiso, y se pone en primer lugar para salir. Entonces yo digo, ¿quién te iba a quitar a Lady Linda? Que eran las primeras que se ponían. Y ya cuando yo lo veo, está en primer lugar. Nada más les digo, a ver, no lo empuje, no lo empuje, y yo abro la puerta y él sale primero. Wow, 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 sale brincando. Entonces yo digo que es mi quinceañerito. El chavo ruco que tiene ahí, el Tata. Sí, pero también ya es un perro abuelito, también es un amor ese chavo ruco. Pero si yo no lo hubiera visto que le da esa pequeña crisis, yo no lo hubiera creído. Digo, no, Tata no aparenta que está enfermito para nada. Y la terapia laboral para mí es formidable. Hace quince días que no tiene ningún evento de crisis. Sí, entonces, en verdad, no se angustien porque piensen que un abuelito, si ya tiene un abuelito en casa, pues hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. A lo mejor nada más son unos cuidados extras que se tienen que hacer, llevarlo a una revisión médica si no lo ha hecho, que le hagan unos estudios. Pero en sí, o sea, tener un abuelito en casa, como decía Scarlett al principio, pues ya son perritos que tienen una energía de menor, menor nivel. Ya son perritos que duermen mucho porque pues ya lo que disfrutaron de la vida ya lo disfrutaron, ¿no? Ahora les corresponde dormir, que duermen un poquito más que los otros. Pero son muy buenos compañeros, ¿no? Son muy buenos compañeros. Si usted tiene un abuelito en casa, cuídelo. Si por ahí se le atraviesa un viejito y que lo quiere adoptar, pues no le tenga miedo, no pasa nada. O sea, yo creo que todo lo contrario, se va a llevar a usted una gran sorpresa. Y no importa que no le vivan los quince años que usted quiere, disfrútelo el tiempo que pueda disfrutarlo. Bueno, fíjate que tampoco adoptan porque entonces ya hay que estarle haciendo papilla, ya hay que estarle quitando esto, hay que estarle quitando aquello, hay que estarle quitando… Pero realmente por eso te preguntaba, porque que si comía normal, porque es que nada más tiene dos dientes y decía, bueno, a lo mejor le han de deshacer la comida. Incluso algunos decían, es que se las tienes que moler y como y el tiempo. Pero realmente, o sea, sí hay que darle cierta croqueta cuando ya tienen problemas en sus órganos, pero realmente la alimentación no varía tanto como cuando son jóvenes. No, no varía. Incluso Chapatín, el otro perrito que yo le decía que rescaté de… pues que él tenía cáncer, él siempre comió croqueta seca. Incluso yo se la reblandecía y no la quería. Y ya no tenía ningún diente, Chapatín no tenía ningún diente. Y me decían, es que la calle, a él no le pudieron bien calcular la edad, porque me decían, no tiene ningún diente, está totalmente descalcificado. Me decían, o una de dos, o se descalificó completamente, o a este perrito le arrancaron los dientes, porque no tenía ningún diente. Ya estaba muy viejito, muy, muy viejito, pero al grado de no tener ningún diente, era muy, era así como, muy raro. Sí, porque normalmente les queda uno, dos. Pero ningún diente, este inocente, pequeñito. Y pero, ah, como la fuerza que tenía en su mandíbula, pues sí era fuerte, ¿no? Pero siempre comió croqueta seca, porque yo se la daba como blandita, le busqué lata y no la quería, quería comer así como, como lo sequito. Entonces ni siquiera tuve ese, esa necesidad de buscarle un tipo de comida especial, ¿no? Y le gustaba, ¿eh? La disfrutaba mucho su comida. Yo creo que depende de mucho como los malacostumbremos, porque por ejemplo, yo con Revilla Gijedo, al principio comía la croqueta seca, y un día se me ocurrió empezársela a remojar, porque yo sentía que no podía, y este, y empezó, ya después ya no la quiso seca, la quería remojada. Y un día se me ocurrió echarle leche, pero de esta leche de origen vegetal, y ya después no quería su croqueta remojada con agua, la quería con leche. Entonces ya depende mucho de cómo los malacostumbremos, porque al final, él no comía, sino, y se tomaba su litro de leche al día, ¿eh? O sea, y bueno, de leche vegetal, pero su litro, y no me la perdonaba si no le daba sus croquetas con su leche. Porque… Ahora que lo dices así, recordando, cuando llegaron conmigo, como tenían alimento fresco, ¿verdad? Porque era alimento crudo, yo no acostumbro alimento crudo, pero lo que yo acostumbro es darles pechuga de pollo. O sea, yo no puedo comer pechuga, pero las bendiciones sí, ¿verdad? Ellos sí comerán, ellos sí. Entonces lo que yo sí les preparo es la pechuguita de pollo para darles un poquito más del saborcito. Pero si le doy a uno, pues lo tengo que dar a todos. Entonces, a toda mi manada, pues la tenía que dar, ni modo de que yo daba a uno, si todos los demás olían. Oliendo. Sí, vas ahí, ajá. Entonces les daba a los otros, pero si a ella le daba un puñito, a los otros les daba así como un engañito, ¿no? Para que también tuvieran el aroma. Pero procuro no hacerlo mucho tiempo, porque si no, los otros se quedan así como que ya no quiero comer si no tengo pollo, o si ya no tengo caldo. Entonces lo voy quitando muy gradualmente. Pero es como muy pronto, como a los máximo 15 días, ya ninguno está comiendo pollo, que es el pollo que yo les doy, ¿no? Después digo, bueno, yo no comí pechuga, pero mis mediciones sí. Es lo máximo, 15 días. Sí, realmente es como uno los acostumbra. Como uno los acostumbra, porque te digo, por ejemplo, Revillajedo, bien que se comía su croqueta seca, pero yo fui la de la idea de que, ay no, pobrecito ya, está viejito, vamos a... Perdón. Y yo se lo empecé a dar húmeda, y así como que ha de haber dicho, ay no, está más fácil de comer que la croqueta seca, y ya después le metí la leche, y después ya no quiso sin leche. Sí, es como se acostumbra. Si a mí se me pasa un poquito, yo los preparo, pues ya uno tiene sus propias rutinas de comida, ahí yo les preparo primero sus dos tazoncitos adentro, lo pongo a remojar un poquito, y me voy a hacer algo, me voy a lavar las manos, algo. Si yo me tardo un poquito más y se reblandece un poquito más la comida, Tata es el que de repente, así como, ¿quieres que me coma este? Y se me queda viendo, así como, ¿esto me como? Digo, sí. ¿Seguro que esto es lo mío? Ajá, pero ya como que lo veo un poquito más blando. A Tata no le gusta tan blanda la comida, tiene que estar más seca. Y a raíz de que llegó Tata, Uruapan empezó a comer más seco. Entonces ya digo, lo pongo, casi, casi, lo pongo, me lavo las manos, regreso, y ya está para ponerles el tazón. Porque si está muy blando, no, como que ya no les gusta lo blando. Sí, sí. ¿Sabes lo que uno? Uno los hace mañosos. Sí, uno los hace mañosos. Cuando, ay, una mosca. Cuando recibiste a Tata todavía veía de ambos ojitos. Estaba pensando que veía un poquito, pero muy poquito del de izquierdo. Es que, obviamente, como nosotros los humanos, pues ellos también empiezan a perder la visión, ya no escuchan bien, ya no huelen bien, pero a diferencia de nosotros, ellos sí se acostumbran. Ah, sí. E incluso les decíamos en programas anteriores que aprenden dónde están las cosas para no chocar con ellas. Sí. Ese problema tiene Uruapan, que aunque Uruapan no tiene catarata en sí como tal, no lo tiene tan definido ni tan invadido como la capita blanca que se le forman los ojitos, ya no ve muy bien Uruapan. Uruapan incluso tiene su colchoneta, y estaba aquí su colchoneta y al medio metro su tazón de agua. Y yo notaba que caminaba como de puntitas, y caminaba puntita a puntita, tomaba agua y se iba de reversa, y rápido a la colchoneta. Y dije, qué raro, pero eso es de observación, ¿no? De estar, yo siento que es el interés que tenemos con ellos, ¿no? O el involucrarnos, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y ahora sí iban hacia atrás, hacia atrás, y yo dije, qué raro que está haciendo ese Uruapan. Dije, bueno, pues de su estilo. Pero ya después, sí, ya después dije, pues algo pasará. Y ya después en la casa, yo mandé poner un, hagan de cuenta, como a la entrada de la casa y salir al patio, un escaloncito para que no se meta el agua, ¿no? Con la época de lluvia. Y a Uruapan le empezó a provocar un poquito como de, se esforzaba mucho para pasar, y se quedaba así como que no quería pasar, y se al otro lado. Y decía, pues si no hay nada, Uruapan, tenemos que hacer el paso. Pero yo digo, pues no hay nada, y los demás saltaban y saltaban, y Uruapan se quedaba ahí, ¿qué hay del otro lado, no? Entonces yo la ayudaba. Y eso se lo expliqué a la doctora, lo vio la doctora, porque gracias a Dios, y Dios es el único que tiene control de todo, y por algo llegó la doctora a vivir con nosotros, vive con nosotros en la casa, en la planta de abajo, ahí está la veterinaria en casa de ustedes. Gracias. Y Ana tuvo la ocasión de subir, y vio cuál fue el comportamiento de Uruapan. Me dice, ¿sabes qué? Uruapan ya no está viendo bien. Dice, ella ya no sabe distinguir qué va a pasar del otro lado. Dice, ahí se está al cuance, que ya no alcanza a ver. Y con el tazón de agua le sucede, a lo mismo. Entonces lo que yo hice fue acercarle los tazones de agua a su colchoneta, para que ella no tenga que pararse así de puntitas, ni irse de reversa. Porque yo notaba que hacía muy poquito del baño, quiere decir que estaba tomando poca agua. Y a raíz de que lo acerqué, ahora sí ya mi reina, la princesita de la casa le dijo, solamente se levanta, entre la colchoneta camina, no pierde la sensación de colchoneta, y toma agua, ya llega a tomar agua, y ya se regresa y ya duerme. Y ya hace mucho mejor del baño. Entonces ya no hace su pipicita tan concentrada, que en un momento la podría ser muy concentrada, porque no tomaba agua. Entonces eso aprendí también, a ya no mover las cosas. Y yo misma, de los demás se quedaron, ahora vamos a tomar agua de casa, y ahora tomen todos agua de este lado, por favor, porque eso va a ser un beneficio para todos. Pues sí. Y ya no mover la colchoneta del lugar. Y con el escaloncito, pues ya hasta le doy ánimos, ándale, Europa, tú puedes. Ahí fue cuando se nos ocurrió ponerle unos zapatitos, que ahorita no los trajimos, no siempre los trae, los tiene, y los tiene ocasionalmente, porque ya me di cuenta que cuando yo estoy, no los necesita. Sobre todo cuando yo me quedo con la cosa, que bueno, voy a salir, me voy a tardar, entonces se los dejo. Y ella empieza a sentir acolchonadito, y ya no siente el cambio de piso, de un piso a otro, y ya no se siente insegura, porque ya empieza a fallar su vista. O sea, ya vieron que realmente, cuidados complicados, pues no son. Digo, a lo mejor sí son un poquito más, de tenerles consideración, pero como bien decía ella, pues son abuelitos, ¿no? O sea, al fin y al cabo son abuelitos, pero, pues no, no se desanime, yo creo que tener, digo, a mí me gustan mucho los perros viejitos, tener, tener un abuelito en casa, es, es, pues es muy tierno, es muy bonito, es, son, son perros efectivamente mucho más tranquilos, pero, pero por ejemplo, cuando los encuentras en la calle, los llevas a casa, ellos se sienten seguros, creo que hasta un segundo aire tienen los chamacos, pero este, pero aún así, pues, no le duden, si ustedes quieren adoptar, y por ahí se les atraviesa, un abuelito, pues no lo piensen mucho, en verdad, tener un abuelito en casa, no se van a arrepentir de adoptar, ya sea perro, sea gato, son, son bellos los abuelitos, y a lo mejor si necesitan un poquito, un poquito, más de cuidado que los demás, pero, ya una vez que usted se adapte a su, a la rutina, porque es eso, rutinas, a la rutina, ellos se adaptan junto con usted, sin problema alguno, y se adaptan a su manada, sin problema alguno, ¿no? Sí, realmente yo les comentaba de bolita, que era la perrita que nosotros rescatamos, que encontramos en un hoyo dando vueltas, cuando, cuando uno, yo creo que cuando uno rescata, a veces tienes que evaluar, a quién, quién realmente lo necesita, y yo creo que en este caso, pues, los cachorros y los perros de edad, son quienes están más propensos, a no sobrevivir en la calle, entonces, cuando nosotros rescatamos a bolita, porque aparte era una perrita, de 12, 13 años, con piómetra, entonces, imagínense, dando vueltas ahí, sorda, yo le decía a Kerena, que de verdad, era increíble ver a bolita dormir, moría, moría, es más, despertaba para comer, despertaba en las horas de comida, pero, o sea, hasta se veía como se reincorporaba, y era así, de que no son quienes, así con la baba de fuera, de que realmente, se moría, ay, era tan rico verla, sí, no, era tan rico verla dormir, porque pues estaba gordita, así toda, desparramado, luego la veía así, yo le decía a mi mamá, que mucho estudo, porque, yo la veía así, decía, qué rara forma de dormir, no, es que se rodaba, ya no podía, estaba tan gordita, que ya no se podía regresar, entonces, ella se quedaba así, y ella nomás tenía que rodarla, pero, realmente, bolita nos duró, como cuatro años, la tuvimos que dormir, porque la atacó un perro, pero, pero, es la primera, viejita que rescatamos, y sí, la verdad es que fue una, fue otra experiencia, otra sensación, este, aprendes mucho de ellos, son muy sabios, te enseñan muchas cosas, entonces, si ustedes tienen la oportunidad de rescatar y cambiarle la vida y darle los mejores, calidad de vida en sus últimos años, pues, no lo duden, de verdad, este, son, digo, son medio enojones, porque son enojones, y reclaman, reclaman si uno se tarda cinco, diez minutos en darle de comer, pero, pero son un amor, sí, realmente son un amor de, de perritos, y como les digo, nos enseñan muchas cosas, este, están llenos de sabiduría, estos muchachos. Pues, sí, bueno, aquí tenemos algunos mensajes, este, Yedia, Yedia, ah, eres un ángel rescatando más angelitos, siempre he preguntado, ¿por qué no hay una hora de enseñanza de valores en las primarias para formar gente buena desde pequeños? Pues, sí, debería, la verdad es que sí, no sé quién nos estaba viendo, o nos está viendo, y Mari Carmen Martínez Solín, buenas tardes, muy buen programa, muchas gracias. Digo, de repente nos llegan otros mensajes por un programa que tienen, pero, hace rato te pusieron ahí la lista, no sé si había mensajes o viste. No, que crees que eran los mismos. Ah, ok, si es que luego nos llegan otras preguntas y no las podemos ver, pero téngannos paciencia. Pero, este, pero sí, sí, en verdad que sí, no, no, no duden en adoptar, en adoptar un abuelito, porque son, son, es una experiencia muy padre, y digo, y sí, al principio, pues, por ejemplo, yo les platicaba de Revilla Giger, del bóxer que rescaté, que fue compañera de aquí, de Uruapan, al principio, pues sí, le costó trabajo, ella llegó ciego, ya, yo creo que ya tampoco oía muy bien, le costó un poco de trabajo adaptarse, pero una vez adaptado, un encanto de mi chamaco, este, que lo disfrutamos, Uruapan, y yo un buen al viejito, sí, bastante cascarrabias, pero muy buena onda el abuelito. Y pues bueno, al final de cuentas, yo creo que es, como dices, Karen, en el resto, bueno, en el trabajo del programa, pues es un compromiso de vida, entonces no debemos de, de pensar que cuando son abuelitos, échalos a la calle, o sea, si, si de jóvenes la calle es bastante difícil para ellos, pues para un abuelito que ya está perdiendo la vista, que ya no tiene dientes, pues es, es, pues muy cruel, ¿no? es muy cruel, entonces, como bien dijiste hace rato de, ¿cómo se llamaba tu perro con cáncer? Chapatín. De Chapatín, pues a veces ellos terminan derrotados a los, a los inocentes, porque, o sea, o sea, imagínense de por sí estar en la calle, tener que buscar los alimentos, agua, dónde refugiarse, y luego ya ciegos, sordos, pues no, no los echen a la calle, en verdad, y si usted tiene la oportunidad ya sea de rescatar o de adoptar un perro adulto, hágalo, no se va a arrepentir, en verdad, no se va a arrepentir. Y ya vieron que son perros que sí aprenden, que son perros que sí se adaptan a una manada, que son perros que se adaptan a horarios, que son perritos que si bien ya sus sentidos ya no son, ya no están al cien, no importa al, al porcentaje en el que estén, ellos se adaptan, les deseamos que. Aprenden las rutinas, ¿verdad? Sí. Igual, ya ves que hablábamos sobre los perritos, sobre todo que pierden la vista, que aprenden dónde está todo para, por eso era importante que también, si bien ellos son de rutinas, crear nuevas rutinas y quitar las que antes estaban, porque pues hay que, ellos se acostumbran a todo. Entonces eso es lo importante, que ustedes, como decía Dulce, que ustedes observen, que estén comprometidos con, en todas las etapas de la vida que va a pasar su perro, su gato, porque los gatitos también, y no dejen de observar, no dejen de ver en qué le pueden ayudar, para mejorar su calidad de vida, y sobre todo para que sus últimos años, pues sean buenos. Así es. Y pues a los que amamos a los perritos, por ejemplo, Tata, pues yo digo que son bendiciones que llegan a mi vida, cada vez que llegan un chaparrito, y son recompensas de corazón, yo les llamo, recompensas de corazón y alegrías que me dan Dios en mi corazón y en la vida, por ejemplo, Tata ya no sube escaleras, las escaleras que tú conoces la casa, que dan a la azotea, entonces Tata sube los primeros escaloncitos, se queda al quinto, pero ya después del quinto como que ya no sabe para dónde voy, llega a un rescate. Ya no sabe si baja o sube. Ya no sabe si subió o bajaba, pero de repente, como que ve del otro lado, que es lo que ya último que les falta para la azotea, y ya no tiene fuerza, entonces yo empecé a ponerle la mano en la pompi y se lo pongo, le digo, ándale, ándale, ánimate, ya ahí va subiendo, pero tiene el apoyo de mi mano, y ahí se va subiendo, según él muy juvenil, y va subiendo, y en el último escalón ya le dice, bof, y ya me cae, esa es la alegría que a mí me da, entonces digo, para cualquier persona diría, ay, qué tontería está diciendo, pero para mí, esa es la alegría, y darle la alegría a él, porque yo siento que él, es como, como lo logré, terminé de subir, pero subimos juntos, subimos juntos porque yo lo apoyo, sube conmigo con la ayuda de mi mano, pero él siente que él solito subió, y en ocasiones voltea y se me queda viendo, así como, ¿qué vas a hacer? digo, pues vente, vamos a subir, y termina de subir, y ya sube él muy contento, los otros se hacen a un lado, porque ya subieron todos los demás, se le quedan viendo, digo, déjenlo pasar, entonces se quitan los otros, le hacen paso, y empieza, brr, brr, y empieza a brincar, tata, entonces digo, esa es la alegría que le sale de su corazón, de tata, entonces digo, esa es la bendición que Dios nos da, digo, ¿por qué no? digo, no nos quita nada, pero bueno, lo digo yo, digo, pues igual, yo amo a los perritos, no me encantan, y ese es el gusto que le puedo dar yo a tata, pues no me quita nada, ¿no? y pues porque yo lo busqué, porque yo lo adopté, y digo, pues no me quita nada el subirlo, y por ejemplo, Uruapan, Uruapan allá la subo en el cesto de la ropa muchas veces, y voy ocupada con las manos para no dejarla, y la pongo, ya sabe que se acomoda, y vámonos y allá y la subimos, ¿no? y para bajar lo mismo, Uruapan, si ya lo bajo, a Uruapan, a tata lo bajo cargando, porque no se me vaya a rodar de la escalera, ¿no? eso sí, tener precaución, y una vez que están arriba, pues ponerles una, una límite para que no se me vayan a rodar hacia abajo, ¿no? Es el cuidado, como dice bien Scarlett, cambiar un poquito las rutinas en casa, que no implican gran cosa. Exactamente, que no, o sea, no es un gran sacrificio el que se tiene que hacer para cuidar un abuelto, y en verdad, o sea, digo, se los decimos, digo, aquí en el caso de Dulce, pues ya llegaron los perritos adaptados y estables de cómo llegaron conmigo, pero por ejemplo, conmigo, pues han entrado varios viejitos, y este, y pues tienen que aprender que llegan a una casa donde hay más de 30 perros, donde, o sea, por ejemplo, ahorita, este, Darké, y el viejito que llegó, era un perro muy violentado, tanto por humanos como por otros perros, porque ya está ciego, entonces, al principio no podía, o sea, no podía sentir que había un perro cerca, porque luego, luego yo creo que esperaba el golpe, ¿no? La agresión se agachaba, y ahorita ya no, o sea, ahorita ya empieza a jugar con esta, la chimina, se pone a corretearse con la chimina, digo, choca con todas partes porque ya no ve, pero, o sea, me da gusto verlo como ya está, inclusive hasta jugando, o sea, ya, ya no nada más su atención son los gatos, sino ahora también está jugando con la chimina, se topa con este, Esculapio, perdón por mis nombres, pero así son mis perros, se topa con Esculapio, que es un pitbull que tengo ahí, de frente, y la primera vez que se topó con él, que lo lió, y que yo creo que se dio cuenta que no era la chimina, así se espantó, y luego, luego, o sea, cierra sus ojitos y así como diciendo, ahí viene el golpe, pero como el otro ni caso le hizo, ya ahorita lo ve y lo huele y hasta la colita le mueve, o sea, se van acostumbrando, digo, al principio a él le costó trabajo porque todo el mundo le pegaba, y oír tanto perro, sí, que no ve, y luego oír los ladrillos, al ver, van a llegar a matarme, y sin embargo ahorita ya está súper bien, digo, yo les explicaba hace algunos programas atrás, que por ejemplo, en el caso de Daquey, que no lo tengo, este, no tiene transportadora, lo duermo amarrado, porque como es abuelito, se me perdía y se ponía a llorar, suerte ya sabe, ya en las noches llego y, nada más oye el click del, de, en su, en su collar, ya sabe que tiene que subirse a su sillón y a dormirse. Y es que esta Dulce dijo algo muy importante, si bien es cierto que ellos ya están más limitados, no están discapacitados, realmente se acoplan, ustedes no tienen idea de, 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 cómo ellos, manejan las cosas para poder acoplarse, no, ellos no se deprimen, ellos no, si bien es difícil, yo creo que perder la vista, porque yo creo que debe ser muy difícil, pero no se deprimen y se ponen a lamentar, ni ya no veo, ni nada por el estilo, ellos se acostumbran y eso es lo importante que los tra, que si bien veamos y tratemos de facilitarles las cosas, no les hagamos todo porque discapacitados no están. Y aparte yo creo que también esta parte de sentirse nuevamente útiles, de saber que, que ellos están haciendo las cosas, o sea, esa parte de que te voltea a ver así como diciendo, me viste, viste como si subí, viste como si pude, yo creo que son satisfacciones para ellos, cosas que les ayudan. Sí, si por ejemplo, yo se los he platicado en mis redes sociales, Dakey, que es el viejito que tengo ahorita, que ya no ve, porque tengo otra abuelita, pero ella ni parece abuelita, estaba súper bien, pero Dakey, que ya no ve, que está completamente ciego, no le gustan los gatos, y vive con gatos, él duerme, ahorita él es el único, él y la chimina, que están durmiendo con donde duermen los gatos, entonces, este, su razón de levantarse todos los días, son los gatos, porque los oye, y está bien así, hasta las orejas ya se le pararon, de que está así, al pendiente, no los ve, pero donde, oye el maullido, y luego, mis gatos malora, porque le maulla uno por acá, le maulla otro por allá, y hasta el otro ya no sabe ni por dónde, y por ejemplo, ayer, ahorita que comentabas tú, de que, de que no tienen ninguna discapacidad, yo no sé qué hizo ayer el perrote, porque es perrote allá mediana, bajó su colchoneta, le puse una cama que nos donaron, le bajó su colchón, y ayer estaba agarrado de la cama así, y yo así de, ¿por qué? ¿con qué me agarró desde la cama? Juegue, juegue con la cama, yo así de, ok, me costó un trabajo quitársela, y yo dije, ok, ya me mueve la colita, me oye, y bueno, realmente sí se adaptan los abuelitos, son unos animales muy nobles, como dice el título de nuestro tema, muy adaptables y adoptables, o sea, no le cierren la puerta a un abuelito, cuando se tengan ustedes la oportunidad de tener, ya sea gato o perro, porque solamente un gato de 13, 14 años, Ragú, que también fue rescatado, y que a él sí le costó mucho trabajo adaptarse, porque el gato es diferente, pero ahorita ya está hecho dueño y señor de la casa, ya se adaptó súper bien, lo rescatamos de que lo había agredido un perro, y llegó muy maltratado por el perro, y ahorita convive con perros, sin problema alguno, y por ejemplo, al principio, sí le puso varias veces a usar andeada a Darkay, a Darkay le puso usar andeada, ha dicho, sí que no me puedes quitar con el otro, contigo sí, pero ahorita ya no, ahorita ya hasta se pasa y se le restriega, y el otro, pero pues, no los ve ni modo, pero sí, o sea, esos pequeños detalles les dan nuevos aires a los chaparretos, o sea, ni los limiten, ni les tengan compasión, déjenlos que se adapten a su vida, tiene que ponerle usted una rutina, sí, pero ellos se adaptan a la rutina de su vida, usted no tiene que hacer grandes cambios. Sí, realmente, yo creo que como los rescatamos, a como los vemos ya en adopción, parece que rejuvenecen, tienen ya un motivo por el cual desperta todos los días. Así es, sí, no, por ejemplo, yo vi a Uruapan cuando llegó, de como llegó conmigo, a como se le entregué, pues muy diferente, pero de como yo se le entregué, a como está ahorita, la verdad es que, nada más porque sé que es Uruapan, si no le… Me la cambiaron. Ya me la cambiaron, la verdad es que está muy, muy, pues muy bien cuidada, sí, muy repuesta. Tú acabas de comentar algo, Geronita, con Daquel que dices que no ve, pero escucha todo, y un gatito por acá, y otro gatito por acá. Yo creo que como el humano, cuando pierden sentido, se les afinan otros. Sí. De todos, todos sabemos que los perritos, pues tienen el oído súper sensible, y el olfato. En ocasiones la manada, están todos dormidos, están todos dormidos, perritos y escuchan un ruidito de los perritos que hay abajo de la veterinaria, o de la calle, y la que muchas veces avisa es Uruapan, y quien pensara que, Uruapan la más chiquita nunca va a avisar, o siempre va a estar dormida. Cuando Uruapan empieza, y me dice, algo pasó, y entonces ya los demás dicen, ay, gracias, y ya los demás dicen, ay, hay que ladrar, pasa algo, no pasa algo de repente, pero Uruapan es la primera que avisa, ella empieza, y empieza, y tiene un ladrido muy agudo, y fue cuando los demás ya se como que se levantan, y dicen, ay, qué pasa, qué pasa, porque la primera que les avisa es Uruapan, digo, no sé si sea porque, como van perdiendo otros sentidos, se les afinan otros, con respecto a lo que comentabas de Daquel, y yo creo que sí eso pasa, Sí, sí, por ejemplo, Daquel ya está completamente ciego, y yo no sé si tenga muy buen olfato, porque es sobreviviente del moquillo, pero el oído, digo que ya hasta las orejas se le pararon, y nada más le veo como está con las orejitas así, oyendo los maullidos del gato, o sea, sí tienes toda la razón. Sí, sí, eso pasa con Uruapan, ahora que tiene la doctora, algunos pensionaditos, encuentran, o aparecen nuevos perritos, de sonidos nuevos, yo creo, olfatos nuevos a la parte de abajo, y Uruapan es la primera que los detecta, entonces Uruapan es la primera que escucha, incluso a veces la doctora me dice, no sé qué tienen el día de hoy, cuando yo llego a trabajar, a veces dice, porque Uruapan estuvo ladrando mucho, entonces ya subo, digo, ah, entonces Uruapan es la que le avisa a los demás, y sí lo he visto, efectivamente, no es de que siempre va a estar dormida, porque es la más viejita, y ya no va a hacer nada, muchas veces son los más activos, ¿no?, en ese aspecto. Vean, vean, sí, sí, la verdad es que sí, sí, este, digo, yo tuve una, así como la tuya, mi pecas, que me llegó a vivir casi, casi 18 años, mi muchachita, y digo, ya al final, le decía yo que era mi, mi estropajito, como, donde quiera se dormía mi muchacha, donde quiera se dormía, digo, ella sí, ya, ya dormía, mucho, ya nada más caminaba tantito, y se dormía, pero pues en el caso de Urapan, todavía te digo, o sea, yo creo que sí, bien cuidada como está siendo ahorita, pues fácil los otros ocho añitos te aguantan. Meramente Dios, muchas gracias. Sí, sí, porque la mera verdad, digo, sí, ya es una perrita adulta, pero pues es una perrita, que está recibiendo las atenciones necesarias, gracias, ahorita, ¿no?, y que muchas de sus enfermedades se van a prevenir. Bueno, pues ya se nos acabó el programa, entonces pasa rapidísimo, muchas gracias por haber venido, en verdad te lo agradecemos mucho, yo espero que la gente, para que vean que no les trajimos, pues es una persona que quiso adoptar, digo, ella ha recogido perritos, ella ha adoptado otros perritos, y en este caso quiso adoptar dos viejitos, porque no nada más uno, dos, dos viejitos adoptó, para que ustedes vean que no les estamos mintiendo, que adoptar un abuelito es bueno, no te complica la vida, no te altera mucho tu situación, no son muchos gastos, el abuelito se puede adaptar perfectamente a tu manada, si es que ya la tienes, se puede adaptar a tu manada, y pues simplemente te dan amor, ¿no? Así es. Tienen más experiencia para amar. Sí. Sí. Sí, realmente sí. Sí, pues muchas gracias por la invitación, chicas. No, que gracias a ti por haber venido, porque viene de bastante lejos también, pero, y viene con todo, y Uruapan aquí, de paseo, que va a llegar Uruapan rendida. Aguantó el viaje, sí, por eso me está haciendo quedar mal, porque se durmió. Sí, porque se durmió. Yo creo que es el camino y el calorcito, ajá. Sí, sí, ahorita que antes de que empezamos el programa, ya le vino su ojil. Entre eso y que le estupieron los brazos. Así es, es eso. Así es. Pues muchísimas gracias, ojalá nos ayuden a compartir este video, para que la gente vea que, no es malo adoptar un abuelito, todo lo contrario, ¿no? Y sobre todo, este, que vean que no es necesario que estén ahí, ahí, ahí. O sea, realmente sí se acoplan a un estilo de vida, y ya vieron que, pues, no se deprimen si uno no está. Digo, hay que darles más atenciones, porque las requieren, pero sin embargo, como se dan cuenta, pues, mucho cariño, mucho respeto hacia, hacia, hacia la edad, estarlos observando, y creo que es todo lo que nos piden, para tener una buena calidad de vida. Así es. ¿Alguna otra cosa, Dulce, que quieras? Eso es todo, dale las gracias, chicas, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber venido, por traernos a Europa en esta. Por darle la oportunidad a las personas que se animen a, a adoptar a viejitos, porque es una alegría la vida, y parece mentira que también incluso, les da vitalidad a las propias manadas. Tener un viejito le sirve de equilibrio a la manada. Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí, y, 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 y en verdad, o sea, luego me manda, Dulce, tiene la, la cortesía, bueno, parte que es compromiso conmigo, pero, ya sin yo pedírselo, ella me manda los, los videos, de cómo se acoplan súper bien, el día que me mando, me dijo, mira, ya aprendió el Tata, ya está dentro de la rejita, sentadito muy mono, con todos los demás, esperando que Europa, y la otra. Europa ya lo está haciendo, ya Europa ya también está en ese proceso de, como ahora, entre las últimas que terminan de comer es Uruapan y Chispa, Chispa es así como que come una y platica dos veces con las estrellas, con otra croqueta, vuelve a ver las estrellas, le digo, ándale, Chispa, y entonces le gana, incluso le gana Uruapan a Chispa, pero Uruapan ya termina, y también Uruapan ya se está metiendo al corralito con los demás, ella está esperando a Chispa, aprende, aprenden todos los, todos los perritos aprenden, no por viejitos dejan de aprender, al contrario, aprenden mucho. Ya ven, porque tenemos ese mal mito, verdad, que un abuelito ya no, ya viene con mañas, que un abuelito ya no aprende, que un abuelito ya no se adapta, pues aquí el ejemplo, aquí el ejemplo de una mujer que quiso adoptar dos viejitos, y que se adaptaron súper bien al resto de su manada, porque también su manada es, pues digo, no muy grande, pero si por lo menos son cinco perritos, que han tenido que adaptarse a otros dos nuevos. Son siete, en realidad es una manada pequeñita, pero pues ahí va, ahí va la manada. Sí, y bien controladitos que los tiene, bien monos, bien bellos sus muchachos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos el siguiente jueves, este, vamos a tener un programa bastante interesante, yo espero que sí, sí, sí lo logren transmitir, vamos a transmitir el programa del doctor Ezequiel, precisamente, el próximo jueves, que está muy interesante, en verdad, muy bueno, este, sí, la verdad es que sí, estuvo muy interesante ese programa, pero nos van a hacer favor de transmitirlo el próximo jueves, así es que nos vemos nosotros en vivo, hasta la siguiente semana, pero aquí estamos con ustedes, y pues ese fue su programa Cita de Cuatro Patas, mi nombre es Karen Atobar, y pásenla bien. Sí, muchas gracias, ayúdenos a compartir el video porque es importante, y mi nombre es Scarlett Cadena, muchas gracias por venir, de verdad, fue un gusto conocerte, yo no la conocía, nada más por, por Face, pero no te conocía, pero es mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, nos vemos el siguiente jueves. ¿Piojos? ¿Liendres? En Removilice, somos una clínica especializada, en la eliminación de piojos y liendres, tratamiento garantizado, 100% natural, sin químicos, no tóxico, y libre de pesticidas, alta tecnología a tu alcance, en tan solo 90 minutos, Oriente 229, número 450, Colonia Agrícola Oriental, ven, asiste, y te hacemos un diagnóstico sin costo, menciona, Visión Colectiva Radio, y obtendrás, un 10% de descuento. Removilice, clínica, para el tratamiento, de piojos y liendres. Gracias. 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 Gracias.